Hola, muy buenos días para todos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva clase de manejo anticoagulante ante agregantes plaquetarios y fenomenolíticos. Mi nombre es Felipe Silla, soy químico de farmacéutico clínico en el Servicio de Medicina del Hospital Barro Rucco. Espero que con esta clase podamos quedar bastante claros con respecto a los manejos de estos tres tipos de fármaco. Entonces en primera instancia lo que debemos recordar es la cascada de la coagulación, la cual tiene una vía extrínseca y una vía intrínseca, las cuales convergen en el factor 10 para poder por último formar la capa de fibrina y lo cual nos va a permitir tener una coagulación apropiada en casos de sangrado. recordemos que tanto la vía intrínseca como la extrínseca tienen cofactores que son activadores no solamente del subsiguiente factor de coagulación, sino que van en forma paralela también afectando a otros variables para poder activar más rápida su respuesta. Al analizar los anticoagulantes dependiendo del contexto clínico y la afectación directa sobre los factores de coagulación podemos ver que las heparinas van a tener un efecto sobre el factor guisa directamente, van a ver fármacos de los nuevos anticoagulantes que también van a tener un efecto directo sobre esto, como también van a ver otros que van a tener un efecto sobre la trombina. Y así mismo lo podemos ver en este esquema que trata de hablar también de la situación de los antagonistas de la vitamina K, que no solamente como muchos han entendido alguna vez que este tipo de fármacos son inhibidores de la vitamina K, no, también tienen una efectividad sobre los factores de coagulación que van directamente determinados sobre el factor 2, el 10, el 7, el 9. Y a su vez también los nuevos anticoagulantes orales van a tener actividades directas sobre o el factor 2 o el directamente sobre el factor 10 y así sucesivamente para ir inhibiendo la cascada de la coagulación. Pregunta de un millón, ¿por qué un paciente va a tener entonces un coágulo? Y para esto se desarrolló una estrategia de Virchow, la cual ya lleva más de 100 años en un análisis, la cual determina que existiendo cualquiera de estas tres variables, solas o en conjunto, van a generar que un paciente esté en un estado de activación de la cascada de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son cada una? Uno puede ser el estado de hipercoagulabilidad. ¿Cuál puede ser este estado? Es un estado en el cual un paciente puede tener un cáncer de base, puede estar con una terapia hormonal, puede estar con algún tipo de... estar embarazada la paciente, algún trauma, que son estados que van a aumentar el proceso de la activación de la cascada de la coagulación. El segundo puede ser la estacilvenosa. ¿Y qué estamos hablando con la estacilvenosa? Vamos a tener la incapacidad de poder movilizar el flujo sanguíneo por algún contexto, por alguna parálisis, viajes prolongados, recordemos que más de 16 horas de viajes continuos y movilizados a un paciente, puede generar la probabilidad de provocar un trombo a nivel de las piernas. Y también puede ser también el daño endotelial. Y aquí estamos hablando de todos los tipos de daño en los vasos sanguíneos, que pueden ser secundarios a cirugías, cirugías mayores principalmente, accidentes, rompimiento de placas de ateroma, entre otros. Entonces, cuando se presenta esta actividad de bicho, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar un trombo. Eso es lo que de primera hay que tener en consideración. ¿Cómo yo puedo clasificar los riesgos? Va a depender del contexto clínico que yo quiera ver. Si yo tengo un paciente con fibrinación auricular, uno de sus principales manejos para esta patología va a ser la anticoagulación para prevenir un accidente cerebrovascular. Y para eso existe un score que se llama CHASPASC, el cual nos permite identificar si un paciente requiere o no anticoagulación dependiendo del puntaje que tenga de este score. Cuando hablamos también paralelamente, ah, este paciente puede necesitar el anticoagulación, yo también tengo que calcular un score que me diga cuál es el riesgo de sangrado que le estoy introduciendo debido a la terapia anticoagulante. Y con esos dos yo tomo una determinación clara si es que el paciente quede anticoagulado o no. Otra patología que también puede determinar el uso de los anticoagulantes es la trombosis venosa profunda, en donde vamos a tener la profilaxis del ATP y para eso vamos a tener un score de PAWA y para evaluar el riesgo de sangrado vamos a tener el score de IMPROVE. En este caso, lo que hacemos es determinar si un paciente que está hospitalizado o inmodelizado con cierta cantidad de tiempo necesita o no una terapia de profilaxis del ATP. Porque si el paciente ya tiene una ATP claramente que vamos a tener que dejarle el tratamiento anticoagulante evaluando el riesgo de sangrado y todos los paralelos. Sin embargo, no existen scores tan seguros como en el caso de la FEA, como el CHASBUS o el HAZBLED que me van a permitir tener una validez al 100% con respecto a su manejo. Comenzando con la fibrillación auricular, en el CHASBUS es un score el cual ya viene de otro score previamente que el acrónimo antes se denominaba CHAS2. Ahora, este CHASBUS, y si se fijan ustedes en el acrónimo, significa cada una de las letras la C de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, la A mayores de 75 años, la B de diabetes mellitus, la S de algún accidente cerebrovascular o transitorio, la B de enfermedades vasculares, la A de una edad entre 65 y 74 años, y la S de sexo femenino. Todas estas variables tienen un puntaje que se las suma dependiendo del contexto. La única que cambia es tener previamente un accidente cerebrovascular. Porque ya haber tenido un accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de que haya llegado a una terapia con algún riesgo o con alguna enfermedad de base y que predisponga la aparición de alguna estado de coagulabilidad. Como por ejemplo, que ya tenga de base una FA que antes no se había determinado. Entonces, se vio en los distintos estudios clínicos que los pacientes que eran de sexo femenino tenían un mayor riesgo de desarrollar un trombo intracavetario adentro de la aurícula y que secundario a este trombo ellos podrían presentar un accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es que se le asignó a las mujeres como sexo en el Chasvasca un puntaje a un punto. Entonces, ¿qué fue lo que se vio? Que los pacientes que tienen dos puntos en el caso de los hombres con ese punto de corte significa que tienen un 2,2% de desarrollar un accidente cerebrovascular al año. Mientras que en el caso de las mujeres tienen un 3,2% de riesgo al año. ¿Y por qué se hacen estos puntos de corte para saber si es que requiere o no? Porque tenemos que tener en consideración que un paciente que tenga mayor de 65 y que sea sexo femenino no necesariamente requiere anticoagulación porque si no todas las mujeres mayores de 65 años tenían anticoagulado. Lo que tratamos de estratificar son los riesgos solamente en caso de ferilación auricular. Entonces, el primer score del Chasvasca que nos va a permitir determinar que si un paciente con más de dos puntos si es hombre o más de tres puntos si es mujer requiere anticoagulación por el riesgo de desarrollar un accidente vascular isquémico al año. Y el Chasblatt es su antónimo que quiere decirlo que es el riesgo de esa grado secundaria de terapia anticoagulante. Este acrónimo viene desde el significado de cada una de estas letras. H de hipertensión, la A de función renal o hepática alterada, la S de accidente cerebroascular, la B de sangrado, la L de un INR la B, la E de pacientes mayores de 65 años y la D es de el uso de fármacos como AINES y o uso de drogas. Este acrónimo tiene un puntaje máximo de 9 puntos como sale acá y ya con un punto mayor a 4 uno habla que es un altísimo riesgo de sangrado. Por lo tanto con un puntaje mayor a 4 un paciente debería tener primero la evaluación real si es que requiere la anticoagulación y segundo ver qué puntajes de acá se podrían mejorar. ¿Por qué decimos eso? Porque la H de hipertensión siempre suma si es que está descompensada la presión arterial. Entonces si la podemos compensar ya es un punto menos. Si tiene la función renal o hepática alterada si la podemos volver a normalizar eso también resta puntaje. Entonces si alguien tenía 4 puntos puede bajar a tener 2 puntos y ya no tiene un riesgo de sangrado. También recuerden que podemos mejorar desde el punto de vista el uso de drogas o el exceso de alcohol y eso también va a disminuir el puntaje final del score. Mientras que por su parte en el caso de la trombosis venosa profunda vamos a tener estos 2 scores que va a ser el score de PAWA que evalúa todos estos criterios clínicos de un paciente que al tener más de 4 uno habla de que ese paciente es candidato a recibir una terapia con de profilaxis ojo con dosis de profilaxis del anticoagulante porque si no ese paciente va a desarrollar un trombo en las piernas que el problema va a ser que ese trombo después se puede soltar y puede embolizar y viajar hacia los pulmones generando un trombo embolismo pulmonar agudo entonces uno evalúa con este score si es que deja o no la terapia para los pacientes que están inmovilizados y al vez al analizarlo en el inverso del riesgo de sangrado si un paciente tiene más o igual a 7 puntos también uno evalúa si es que deja o no la terapia en sí si se fijan hay variables que se puedan mejorar en cada una y lo que uno busca es tratar de ajustar cada uno de los puntajes con respecto a la realidad clínica del paciente por ejemplo en el caso del pago podemos suspender la terapia hormonal o terminar la terapia antimicrobiana para con eso no sumar más puntajes y con tener un real contexto clínico del paciente lo mismo podemos hacer con respecto al riesgo sangrado con el ITUF porque si el paciente ya no requiere el cateter venoso central disminuye en 7,5 puntos inmediatamente y podemos manejar una úlcera gastro adrenal activa y con eso también vamos a disminuir un puntaje y así sucesivamente para ir conociendo realmente los contextos de cada uno de los pacientes la idea principal chiquillo que ustedes tengan que tener es uno todos los pacientes requieren anticoagulación depende de su contexto clínico hay que evaluar los scores para cada una de las patologías los scores no son intercambiables no porque ah la FAV funciona voy a ocuparla en la TDP no cada uno está validado para su contexto clínico y para su realidad por lo tanto hay que ir evaluando caso a caso cómo va evolucionando un paciente con respecto a sus variables y también aparte de lo que anteriormente hablamos que son el riesgo de sangrado visto por el HASBLET en la FA o el PRUF en la TDP hay variables que son intrínsecamente necesarias de evaluar para saber si podemos dejar una terapia anticoagulante por ejemplo una trombocitopenia severa con bajo 50.000 plaquetas es una contraindicación de alto riesgo de sangrado o también podemos ver como sale acá que el paciente tenga un sangrado activo inmediatamente no podemos riesgar y intervenir a ese paciente por más que tenga un alto riesgo de generar algún trombo tanto con una FA o con una trombocitin menos a profundo entonces hay que ir evaluando el caso a caso e ir viendo cuál es el momento oportuno de iniciar la terapia anticoagulante también es necesario saber de que si el paciente ya está estable y se puede ir a su casa a continuar una terapia porque ya logramos sacarlo de la fase aguda estar hospitalizado bueno ese paciente también hay que evaluar si tiene una red de apoyo apropiada debido a que va a recibir una terapia anticoagulante que requiere una constante preocupación por parte del paciente y una red de apoyo apropiada para saber si se va a poder tomar el fármaco en el horario que se debe y también dependiendo del fármaco que reciba si es que va a poder venir a tomarse el examen de sangre con respecto al INR entonces también es súper importante saber eso y ahí es donde uno plantea de que todos estos scores que estábamos hablando recién tienen una validez hasta los 80 años sobre los 80 años ya va perdiendo o no existe nada que nos pueda realmente evidenciar si un paciente requiere o no de una terapia y ahí va mucho la experiencia del equipo clínico como también de la edad y las comorbididades que tenga el paciente entonces ¿con qué mamá anticoagular un paciente? tenemos alternativas endovenosa subcutánea o terapia fioral al hablar de una terapia endovenosa subcutánea tenemos las heparinas las cuales pueden ser la heparina de alto peso molecular o la página sódica o la heparina de bajo peso molecular que es la anticoagularina y la noxavarina con respecto a la vitamina de la terapia via oral tenemos las anticoagularinistas de la vitamina K que puede ser la xenocumoro y la huerfarina y los no anticoagulantes orales que va a ser el davidatral que es el davidatral y el davidatral y el davidatral también tenemos disponibles las alternativas con el fondaparinux que se ocupa principalmente en casos de falla renal o en cuadros de alergia a la heparina y la pilavardina va a ser una terapia anticoagulante para los pacientes que se encuentren con una circulación extracorpórea esto es cuando el paciente tiene por ejemplo conectado distintas cánulas que van a funcionar como su pseudo corazón para poder con eso continuar latiendo y tener un corazón artificial fuera de esto esto se ocupa principalmente en los pacientes cuando están recién trasplantados de pulmón de corazón o en insuficiencia cardíaca fase terminal y asevera pretrasplante en donde se trata de apoyar al organismo con esta circulación exógena cada una de las terapias anticoagulantes tiene distintos fármacos como hemos estado viendo y van a tener distintas monitorizaciones la antagonista de la vitamina K se van a monitorizar con el NR la heparina va a ser dependiendo del TTPK o del factor 10 con respecto a los nuevos anticoagulantes no van a tener monitorización de ningún tipo porque esa es la gracia de este fármaco que uno no tenga que monitorizarlo y va a ser un beneficio puro para poder continuar con una terapia ¿cuáles van a ser las ventajas entre la heparina de alto o de bajo peso molecular primero hablando de la terapia endovenosa subcutánea es que la heparina de bajo peso molecular son heparinas que son más cortas en la cadena y por el otro lado son capaces de ser más efectivas y seguras en la terapia eso es lo primero que hay que tener claro la heparina de alto peso molecular es muy inespecífica es muy errática en su efectividad y muy insegura por lo tanto la respuesta clínica a un paciente es muy variable después lo que tenemos que hablar es que las heparinas de bajo peso molecular son tienen una baja tasa de reacciones adversas o de complicaciones la heparina de alto peso molecular por su parte desarrolla por lo general sangrado estos pacientes ahora ¿cuál es el pero de la heparina de bajo peso molecular? es que se van a acumular en falla renal con una etapa de la etapa 4 y la etapa 5 por lo tanto bajo 30 miliminutos uno o no las ocupa o las ocupa con mucha consideración debido a que al acumularse aumenta el riesgo de sangrado ahí la única fármaco que podría ser utilizado es la de alteparina mientras que la heparina no fraccionada se puede ocupar independiente de la tasa de filtración del paciente debido a también hay que la podemos monitorizar con el factor con el TTPK perdón el factor de HA que sería la forma de monitorizar la heparina de bajo peso molecular realmente es muy variable entre persona y persona el resultado y también tiene altas complejidades al momento de tomar la muestra rápidamente enviarla al laboratorio que esta analice y que haya pasado un corto tiempo entre la toma del medicamento y así poder conocer el agrotector real como es tan variable el resultado tal vez muy complejo es muy costoso a diferencia del TTPK que lo podemos monitorizar en cualquier hospital o lugar a nivel mundial prácticamente a la hora primera entonces de las heparinas la heparina de alto peso molecular es la primera que se sintetizó es la más antigua y no por eso más barata viene en un frasco ampolla como ven acá a mano derecha el cual viene de 25.000 unidades ya disueltas en 10 ml o puede venir en polvo sin embargo la de polvo ya prácticamente no se está comercializando luego lo que tenemos nosotros que tenemos en consideración es que existen dosis de anticoagulación y existen dosis de profilaxis cuando hablamos de anticoagulación es porque el paciente como dice el nombre tiene estar anticoagulado y para eso nosotros tenemos que conocer el TTPK basal del paciente y ajustarlo a un nivel de 1,5 a 2,5 el basal eso quiere decir que si un paciente tiene un TTPK basal de 25 tenemos que llevarlo por lo menos a doble de su valor a 50 segundos y con eso vamos a estar dentro de los valores que nos aseguran a estar anticoagulado pero si el paciente requiere tratamiento de profilaxis vamos a tener dos dosis una va a ser en pacientes menopesos 5.000 cada 12 horas o en pacientes con sobrepeso u obesidad 5.000 cada 8 horas esas van a ser los dos contextos y la gracia que tiene también la heparina es que se puede ocupar independiente el peso del paciente porque las heparinas de bajo peso molecular están ajustadas dependiendo el peso de cada uno de los que vaya a recibir eso sí la heparina de alto peso molecular va a estar contraindicada en valores de nitrógeno nubrico mayor a 100 siempre y cuando el paciente lo esté recibiendo como profilaxis esto por qué porque valores mayores a 100 de 1 aumentan el riesgo sangrado debido a primero que el nitrógeno euréico inhibe la agregación plaquetaria y segundo por la difusión endotelial a nivel gastrointestinal entonces estas dos causas van a aumentar el riesgo de sangrado del paciente a nivel gastrointestinal por lo tanto si un paciente está recibiendo heparina de profilaxis solo de profilaxis se suspende hasta que el valor del boom disminuya menor a 100 ¿y cómo se prepara la bomba? bueno la bomba para la anticoagulación se van a ocupar en primera instancia 80 unidades por kilo del paciente y luego en un matraz de un suero fisiológico se van a disolver las 25.000 unidades en 250 cc de suero fisiológico si nosotros dividimos 25.000 por 250 nos va a dar 100 entonces por cada ml que nosotros estemos ocupando van a haber 100 unidades de heparina de alto peso molecular entonces después de que ya le dimos el bolo de heparina se inicia la infusión con 18 unidades por kilo hora y si se fijan todo esto está ajustado al peso del paciente porque es muy variable la respuesta clínica de un paciente y esto va secundario a las características farmacocinéticas del fármaco como también a el volumen de distribución de cada uno de los pacientes con su variabilidad cuando ya se inicia la infusión después hay que tomar el TTPK o TTPA cada 6 horas ¿y por qué cada 6 horas? porque es muy inestable la respuesta clínica del paciente puede pasar de un TTPK objetivo de 50 segundos a 100 segundos entonces nosotros tenemos que ir ajustando constantemente los valores de la infusión que pueden subir de 18 unidades por kilo a 20 unidades por kilo a 25 o incluso ir bajándola bajándola hasta 10 unidades por kilo dependiendo del contexto clínica de uno de los pacientes y este matraz que ustedes ya prepararon es estable por 24 horas por lo tanto se prepara una vez al día y eso se le administra al paciente entonces como sale acá esta es una tabla que se ocupó en un tipo de modulación donde el TTPK basal era 26 segundos entonces si el paciente tenía a las 6 horas un TTPK de 90 lo que se toma como iniciativa es no dar un bolo y tampoco interrumpir la infusión solamente disminuir en 2 unidades por kilo hora la dosis y volver a revaluar las 6 horas si el paciente tenía un valor mayor a 110 de TTPK no se le da el bolo y también se suspende por una hora al menos la infusión de la heparina aparte de disminuirse en 4 unidades por kilo porque recuerden que lo que tenemos que lograr nosotros es estar sobre 1,5 a 2,5 el TTPK basal de un paciente ¿qué pasa si el paciente sangra? bueno el antídoto va a ser el sulfato protamina este fármaco viene en un flasco de ampolla que se administra en un vía endovenosa o en una infusión adicionando solo glucosado o ring el lactato se administra una dosis dependiendo de la cantidad de heparina que vamos a utilizar pero la regla base que usted tiene que saber es que un milígramo de sulfato protamina inhibe o puede neutralizar 100 unidades de heparina la dosis máxima que le podemos administrar a un paciente son 50 milígramos y que es finalmente lo que viene en las pollas entonces ¿cómo yo hago el cálculo? primero lo que se tiene que evaluar es que si un paciente estaba recibiendo 1200 unidades ahora y está sangrando lo que debo considerar son las dos últimas horas a 2,5 horas en el cual se administró la heparina porque no podemos inhibir todo el día la heparina sino que la última heparina es la que tenemos que inhibir su efecto entonces 1200 por 2,5 horas son 3000 unidades de heparina que fueron las que se le estuvieron administrando al paciente y si nosotros hacemos la división de 3000 dividido por 100 porque cada milígramos de sulfato protamina inhibe 100 unidades va a quedar que se necesitan 30 milígramos de sulfato protamina para inhibir la actividad de esa heparina que estuvieron circulando en las últimas dos horas sumémosle que se hace este valor debido a que el tiempo de vía media de la heparina de alto peso molecular es de 6 horas por lo tanto también por eso no se utiliza una mayor dosis sabiendo de que es un tiempo de vía media tan acotado que las últimas dos horas son las que necesitamos para inhibir su efecto la heparina también puede generar una respuesta inmunológica que se llama el HIT o trombocitopenia inducida de voreparina donde los pacientes tienen una caída en las plaquetas en forma secuencial desde que se inicia la terapia anticoagulante estos valores van a ir cayendo poco a poco y es por una respuesta inmunológica en la cual uno tiene que estar constantemente monitorizando como en cualquier anticoagulante las plaquetas pero con mayor precaución en el caso de la heparina porque es una respuesta que puede aparecer desde el día 10 de terapia y que uno tiene que evaluar si suspende la terapia o no dependiendo de los valores de trombocitopenia ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero en caso de que aparezca esta esta respuesta inmunológica primero va a ser suspender la heparina propiamente tal no administrar ningún tipo de transfusión de plaquetas porque también esas plaquetas van a ser reconocidas y van a ser atacadas por el sistema inmune evitar todo tipo de actividad desde el punto de vista de los anticoagulantes de los otros tipos de heparina ahí lo único que podríamos ocupar son las heparinas los nuevos anticoagulantes orales perdón o el fondaparinux que serían nuestras únicas opciones y estar constantemente evaluando la respuesta inmunológica con respecto a cuánto va el valor de las plaquetas para ver si podemos volver a administrar este fármaco desde el punto de vista de la heparina de bajo peso molecular tenemos también la dalteparina que su nombre de marca es Fragni el cual está presente en estas jeringas pre-rellenadas en las cuales vienen en estas dosis desde 2.500 hasta 18.000 unidades por lo general en Chile están presentes las que están dentro del recuadero rojo estas Fragni se puede ocupar hasta el paciente que tengan 90 kilos sobre 90 kilos pierden una validez debido a que no son capaces de traspasar la barrera lipídica por la obesidad del paciente entonces como son fármacos que se administran de forma subcutánea hay que siempre tener la consideración de que existe un peso máximo y un peso mínimo el peso mínimo son 40 kilos y el peso máximo son 80 kilos y la dosis máxima que le podemos pasar a un paciente son 18.000 unidades entonces cuál es la pregunta del millón cuál va a ser la dosis la dosis va a ser en caso de anticoagulación 100 unidades por kilo cada 12 horas entonces eso va a ser lo máximo pero el punto es que si se fijan si un paciente tiene 80 kilos ¿qué dosis le dejarían? 8.000 unidades bueno no existe la jeringa premillenada de 8.000 unidades entonces la complicación del fragment es que muchas veces podemos estar bajos o sobres los valores de unidades por kilo y lo que uno trata de hacer es quedar siempre un poco sobre pero nunca abajo debido a que aumenta la activación de la cascada de la coagulación por lo tanto trata siempre de ser lo más objetivo posible muchas veces se trata de juntar las 7.500 unidades con con las dosis de 80 kilos y si el paciente está con una profilaxis por una TBP se deja una dosis de 100 unidades por kilo día o sencillamente la de 5000 con cualquiera de las dos alternativas 100 unidades por kilo o 5000 unidades se puede utilizar ¿y por qué se hace el valor de 5000 unidades? porque los nuevos estudios clínicos lo que evidenciaron es que con esta dosis se logra prevenir la heparina independiente del peso del paciente para el desarrollo de una trombosis venosa la otra alternativa es la noxaparina que su nombre de marca es Clexane viene en estas presentaciones las que están más comúnmente en Chile son las 40 y las 80 miligramos en este caso se puede ocupar hasta 100 kilos o que la dosis máxima puede ser 200 miligramos al día no superar esa dosis también la dosis de tratamiento va a ser 1 miligramos por kilo cada 12 horas y en el caso de profilaxis va a ser 40 miligramos en pacientes con el mismo peso o 60 miligramos en pacientes con sobrepeso las mismas consideraciones al igual que el fragmin son gerintas prellenadas y que se van a ocupar siempre y cuando está una tasa de filtración de 30 miliminuto a nivel renal este fármaco también tiene la gracia es de que es el más seguro en casos de infarto los pacientes cuando están infartados sin su preenivel se tienen que anticoagular hasta la coronariografía y se vio que pacientes que ocupan enoxaparina tienen menor sangrado a diferencia del fragmin o la dalteparina por lo tanto siempre va a ser la recomendación dejar anticoagulados con pacientes hasta la coronariografía con enoxaparina estos son distintos estudios que les menciono debido a el riesgo de OVD sangrado por la acumulación de las heparinas y que fue lo que se vio es que las heparinas de bajo peso molecular se acumulan en falla renal por ende lo que se busca es tratar de suspender su terapia bajo 30 miliminutos en el caso de la enoxaparina pero se vio que la dalteparina se puede ocupar hasta 15 miliminutos sin riesgo debido a que no se va a acumular este fármaco mientras que la enoxaparina sí se acumula y aumenta el riesgo de sangrado entonces ¿qué hacemos a un paciente que iniciamos la anticoagulación endovenosa? bueno primero tengo que determinar si el paciente requiere la anticoagulación luego a eso con los criterios que ya hablamos previamente luego a eso voy a iniciar la heparina de alto o de bajo peso molecular pero también constantemente tengo que ir evaluando si el paciente no necesito llevarle alguna cirugía no necesito hacer ningún otro procedimiento invasivo para poder iniciar la terapia vía oral que por lo general en Chile aún por un tema de costos y por estar cubierto por senabas se dejan fármacos inhibidores de la vitamina K entonces yo inicio en forma concomitante la terapia con anticoagulante vía oral cuando ya sé que no voy a seguir interviniendo al paciente y ahí se inicia con un comprimir al día por por el esquema que cada centro va a tener establecido y voy a estar monitorizando los valores de INR cada 24 48 horas por lo general esto se logra una respuesta clínica de llegar a un INR entre 2 y 3 a los 2 a 3 días de iniciar la terapia con los inhibidores de la vitamina K entonces cuando yo ya logro ese valor de INR entre 2 y 3 voy a suspender la heparina que estaba recibiendo el paciente y voy a continuar solamente con el esquema de la anticoagulación vía oral del anticoagulante vía oral vamos a tener dos fármacos que va a ser la senocumarol y la warfarina la warfarina es el gol estándar a nivel mundial sin embargo la senocumarol está presente en Chile y en España no está presente en más países y vienen comprimidos cualquiera de las dos presentaciones de 4 miligramos en el caso de la senocumarol o de la warfarina de 2,5 o de 5 miligramos lo que uno tiene que administrar al paciente va a ser variable dependiendo de los valores de INR las cartillas de INR son subvariables un día el paciente se tiene que tomar un cuarto comprimido el día siguiente una mitad tres cuartos comprimidos entero y va a ir siempre ajustándose por una dosis semanal requerida por ejemplo el paciente requiere una dosis semanal de 14 miligramos de senocumarol y para eso va a recibir medio comprimido al día por 7 días porque lo que uno va haciendo son cálculos semanales pero para evitar esa variabilidad los distintos centros cuentan con un equipo de anticoagulante que van ajustando de forma diaria los valores de la de la huafarina o la senocumarol dependiendo de los valores de INR del paciente bueno como les decía la monitorización va a ser siempre con el INR que es nuestro valor en el examen de coagulación el cual compara el tiempo de protonguina que va a tener usted como persona versus la de una coagulación eso que es el valor de INR lo tenemos que llevar a valores entre 2 y 3 por lo general para tener una anticoagulación efectiva del paciente bueno para hacer también las diferencias fármacos genéticas de estos dos fármacos es que la huafarina es más estable pero tiene un tiempo de vía media más prolongado de 30 a 48 horas a diferencia de la senocumarol que va a tener un INR mucho más labio y que sus valores van a estar entre 8 a 10 horas la respuesta en tiempo de vía media por lo tanto con el senocumarol el paciente tiene una respuesta más rápida comparado con la huafarina pero más estable con la huafarina que con el senocumarol entonces aquí lo que podemos ver es la inhibición de los factores de la coagulación cuando el paciente empieza la terapia con inhibidores de la vitamina K donde en una primera instancia al absorberse el fármaco esto entra en el ciclo de la vitamina K inhibiendo los cofactores para así con esto desarrollar una disminución en los factores de la coagulación por parte del organismo entonces como sale acá mucho más detallado inhibe la reductasa de la vitamina K inhibiendo por lo tanto la reducción de esta misma y disminuyendo a su vez la oxidación por ende esto va a tener una respuesta directa sobre los factores que inhiben la vitamina K acá les presento también el carnet de taco que fue evaluado en distintos estudios clínicos y se dieron cuenta la respuesta que iba a tener cada población y se vio que por ejemplo lo que uno tiene que hacer para iniciar el carnet de taco es calcular una dosis total semanal y eso nos va a llevar a la dosis que requiere el paciente dependiendo de su contexto para la administración si va a ser warfarina o acenocomarol y si se dan cuenta acá en este estudio publicado vio cuáles eran las respuestas clínicas en estos estudios en estos países secundarios de la terapia si estaba con warfarina o con acenocomarol y se dan cuenta de que las dosis requeridas de warfarina por lo general eran de 4 miligramos mientras que la de acenocomarol era de 2 miligramos cuando uno dice existen entonces una diferencia entre la warfarina y el acenocomarol en la efectividad realmente no existen datos publicados hasta la fecha que nos pueden decir si es que hay una diferencia estadísticamente significativa el único estudio que contamos hasta el momento es uno que se hizo en el año 2009 en el hospital de Iquique donde buscó comparar en un N muy acotado de pacientes la efectividad y la comparación de estas dos terapias y no se llevó a ninguna diferenciación y en esta tabla podemos ver la respuesta del INR en distintas comunidades o poblaciones de Chile que van a tener un valor de INR alterado en el tiempo en que uno quiera analizar y se puede ver de que los valores son bastante similares pero también existe una variabilidad necesaria que se debe contrarrestar contrarrestar por ejemplo en Talagante los pacientes tienen valores mucho menores que los pacientes que están tal vez en Santiago en el tiempo por ende se necesita normalizar y ajustar dependiendo del paciente a su terapia cuando yo les decía que los valores de INR por lo general entre 2 y 3 bueno esa es la realidad y es la verdad en caso de una TBP un TEP o una FA pero si el paciente tiene una prótesis mecánica a nivel del corazón de las válvulas del corazón esos valores pueden llegar incluso hasta 4,5 de INR que es un altísimo riesgo de sangrado pero se dejan en esos valores debido a que el paciente puede evolucionar con trombos en estas válvulas mecánicas por estar ubicada en lugares de alto riesgo y por ende necesitan valores más altos de INR para lograr la efectividad terapéutica ojo siempre con la terapia que esté en concomitante existen fármacos que van a aumentar el INR tal como la miurona la fluvinolona y los macrol y la recaptación de serotonina entonces cada vez que usted con una terapia anticoagulante tiene que estar fijándose en todo este listado de fármacos los más comunes son los cuadritos rojos los que van a aumentar el valor del INR y a su vez también existen fármacos que van a disminuir el INR que van a ser todos los antiepilépticos por lo general o la acetropina entonces en esos pacientes constantemente de forma diaria mientras esté hospitalizado al paciente se le tiene que estar monitorizando el valor del INR pero ¿y qué pasa cuando se va de alta profe? bueno en esos casos uno trata de suspender o ya con valores estables de INR por esta terapia paralela porque el paciente no se va sin terapia antiepiléptica bueno con eso uno ya logra conocer el contexto clínico del paciente y puede ajustar en vez de la mitad del comprimido de la zona cumarola o la warfarina va a ocupar un comprimido entero y el paciente se va con esa dosis a su casa también la terapia los alimentos pueden afectar la terapia con anticoagulante dependiente de la vitamina K debido a que los alimentos verdes son ricos en vitamina K pero ¿cuál va a ser la opción de pedirle a los pacientes que pongan en cocción cada uno de estos alimentos para poder consumirlos debido a que con eso se degrada la vitamina K y la otra alternativa es que el paciente informe cuánto va a comer de estos tipos de alimentos por ejemplo yo todos los días como un puñado de la chuga entonces con eso al momento de entregarle el carnet de taco al paciente con la dosis semanal que va a requerir o dosis mensual uno lo va ajustando dependiendo de la realidad de los alimentos que va consumiendo el paciente pero siempre teniendo esta confianza mutua de poder contarse cuál va a ser lo que va a ocupar porque si no realmente se engaña el sistema pero el que más se engaña es el paciente al no tener un contexto basal con respecto a su alimentación y el efecto sobre el anticoagulante y también existe otra complicación que es el uso de la manzanilla la manzanilla tiene puestos cumarínicos que van a ser parte de la vitamina los inhibidores de la vitamina K y que el paciente que consuma alta dosis de manzanilla aumenta el riesgo de sangrado por ende uno le tiene que pedir a los pacientes que dejen el consumo de manzanilla o que máximo tomen una tacita al día si es que son consumidores habituales de estas hierbas con respecto a los no anticoagulantes orales vamos a tener el dabigatrán trivaroxaban apixaban endoxaban letrixaban hacia abajo están en el orden de aparición se desarrollaron en primera instancia para evitar la complicación de estar midiendo el INR en los pacientes debido a que no todos los pacientes lograron tomarse el INR que tenían valores bastante variables y que por más que estuvieran con la salud como era lo warfarin no hubieron la respuesta clara en ese contexto nacieron estos no anticoagulantes orales entonces ¿cuáles van a ser las ventajas de los no anticoagulantes orales? es que tienen un mayor rango terapéutico no se tienen que monotilizar ni una menor variabilidad del efecto son muy pocas las interacciones aunque pueden haber a nivel hepático tienen una rapidez de acción bastante práctica que si yo inicio hoy día la terapia ya mañana el paciente está anticoagulado y no dependen de la ingesta de vitamina K mientras que las desventajas van a ser que por lo general en casos de sangrado no hay un antídoto disponible a nivel mundial para poder contrarrestar este sangrado se administra más de una vez al día también hay menos estudios que avalen realmente la seguridad y la eficacia de su terapia y los estudios que tenemos en la actualidad han salido distintas notas en sus publicaciones que han dicho de que pueden haber estado manipulados los datos para lograr la respuesta clínica o las conclusiones que permitieron el auge y el uso de estos anticoagulantes el tema de que sea menor efectividad también está ahí relacionada a la alteración de la manipulación de los estudios clínicos bueno entonces cada uno de estos fármacos va a tener una dosis separada que puede ser cada 12 horas o de 150 5 miligramos 60 miligramos pero lo que han hecho la gran mayoría de los estudios para compararse en el caso por ejemplo del Zaret es ocupar dosis altas en un inicio para luego bajar a una dosis de una vez al día para lograr ser efectivo comparado con la warfarina porque todos estos fármacos no se comparan contra las heparinas sino que se comparan contra la warfarina que es molestana a nivel mundial esa es la primera consideración que deben tener ustedes entonces con 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas luego 20 miligramos al día logró similar el efecto del revaloxaban a la warfarina entonces las características farmacocinéticas de la warfarina de la warfarina va a estar primero afectada la función renal el davigatran va a ser el que más se ve afectado porque tiene una amplia eliminación a nivel renal y va a tener tiempo de vía media que se puede ir ajustando dependiendo de la edad de los pacientes que si se dan cuenta ustedes el revaloxaban pasa de 5 horas a 12 horas el tiempo de vía media dependiendo si es adulto o es joven y asimismo tienen uniones a proteínas plasmáticas que son variables no todos van a poder tener valores similares el davigatran es completamente propuesto al renaloxaban o a la pixaban entonces acá en esta tabla les dejo las distintas consideraciones desde el punto de vista de la biodisponibilidad el metabolismo los tiempos de vía media de cada uno de los fármacos para que lo puedan revisar con calma y con tiempo y estos son los tres estudios el REDI el ROCKET y el Aristóteles que fueron los estudios que avalaron el uso de los nuevos antipagulantes orales en comparación con la warfarina y son los mismos estudios que están en boca ahora para ver si están realmente bien estos porque estos fármacos pudieron entrar fuerte en mercado y pudieron ser utilizados después de que salieron estadísticamente significativos sus resultados mediante el uso de estos estudios tanto en pacientes con TEP o pacientes con TBP ojo que son en esos dos tipos de pacientes los que se probaron estos fármacos ¿estos fármacos se pueden ocupar según función renal? sí pero el único que está hasta el momento como el gol está en el caso de falla renal va a ser el apixabal ese es el que se puede utilizar con mayor seguridad y eficacia previo viendo el sangrado de los pacientes entonces aquí hay una tabla comparativa que evalúa tanto la warfarina como el anticoagulante oral entonces ¿qué es lo que podemos decir? primero que la si quisiéramos hacer una una comparación de ventajas siempre ¿quién es mejor? la warfarina en el caso de la dosificación que los anticoagulantes orales sí porque se da una vez al día en el caso de los anticoagulantes orales no requieren una restricción en la dieta el seguimiento no se requiere de los anticoagulantes orales las interacciones ambas van a tener muchas porque todos estos fármacos se metabolizan a nivel hepático el tiempo de actividad va a ser mucho más práctico en los anticoagulantes orales porque ya al día siguiente se logra la efectividad terapéutica mientras que con la warfarina o en la xenocumarol uno tiene que saber de que los pacientes durante el 100% del tiempo que están en su terapia no siempre van a estar entre valores de 2 y 3 sino que ya con que estén más del 65% del tiempo ya la terapia pasa a ser efectiva y esto es por la variabilidad en los resultados que van teniendo los pacientes que pueden estar un día en un INR de 4 y después en un INR de 1,5 entonces como nuestra metra va entre 2 y 3 tenemos que utilizar el más del 65% del tiempo para definir que son efectivas sus terapias en caso de sangrado tenemos disponibilidad bueno principalmente en el caso de la warfarina es donde más tenemos fármacos que también tienen un mayor tiempo de uso que son la vitamina K propiamente tal o el plasma fresco congelado que aporta los factores de coagulación que son inhibidos por la vitamina K en el caso de la warfarina en los anticoagulantes orales existen anticuerpos monoclonales que como se dan cuenta ustedes por si no anticuerpos monoclonales tienen un alto costo no están disponibles en todos los países y que lo que se ha ocupado actualmente en el caso de ayuda para tener una mayor disponibilidad es el concentrado de de protombina activado y eso ha permitido inhibir el efecto de los neuróticos agulantes orales en caso de sangrado en caso de que un paciente requiera ser monitorizado con la terapia que esté recibiendo la warfarina tiene el beneficio porque se puede evaluar el INR y en caso de otras enfermedades paralelas la warfarina sigue siendo el estándar debido a que tiene todos los estudios que permiten una mayor seguridad de que el paciente va a ser anticoagulado de forma segura y efectiva entonces ¿qué hacemos si un paciente tiene una terapia via oral con un taco y que queremos pasarlo a heparina porque se le va a sacar un diente por ejemplo una pieza de esta el paciente en primera instancia tiene que hablar con su médico el médico la va a mandar a hospitalizar por la necesidad del procedimiento quirúrgico se le va a suspender el taco de 4 a 5 días debido a el tiempo de día media que tienen los inhibidores de la vitamina K se va a lograr llevar a un INR normal y con eso cuando ya esté normal el INR se va a iniciar la heparina tanto la de alto peso como la de bajo peso y cuando el paciente vaya a la cirugía o la extracción dental o la cual fuese la heparina se va a suspender la de alto peso molecular 6 horas antes de la cirugía y la heparina de bajo peso molecular se va a suspender la dosis de la noche recordemos que son cada 12 horas para la administración de la heparina de bajo peso molecular si el paciente va mañana se suspendió la de anoche para poder intervenir el paciente con seguridad de que no vaya a sangrar y recordemos que la heparina de alto peso molecular se tiene que suspender 6 horas antes a la intervención que se le vaya a hacer debido al tiempo de día media que tiene este foro con respecto a los protocolos de acción o de inicio de basarnos como erolo o warfarina podemos ver de que a medida que se inicia la terapia con acernos como erolo o warfarina se van inhibiendo en forma paulatina los distintos tipos de coagulación los anticoagulantes y los procoagulantes por lo tanto el paciente durante los primeros 10 días pasa a un estado anticoagulante a procoagulante y después quedar anticoagulado por ende parte primero inhibiendo el factor 7 la procoagulante el factor 9 el 10 y la protocombina que se puede ver de mejor forma en este gráfico donde ustedes van a ver que ya se logra una estabilidad en la producción de los nuevos factores de coagulación por lo que tiene que quedar bastante claro y bastante expreso de que lo que uno trata de hacer es de inhibir los nuevos factores de coagulación no los que ya estaban secretados en el organismo y con eso uno empieza la terapia anticoagulante y lo que se trata de proponer a nivel internacional es que los pacientes inician primero el paciente adulto con 5 miligramos de warfarina o 4 miligramos de acenocumarol los dos primeros días y luego al tercer día ajustar dependiendo del valor del INR en el que está establecido aquí hay una tabla donde les va diciendo los valores del INR y qué dosis dejar dependiendo de ese valor en caso de ser adultos mayores malnutridos con falla hepática uno parte en vez de con el comprimido completo la mitad del comprimido y lo va ajustando dependiendo de los valores que uno necesita ¿cómo va a ser el manejo del sangrado? en el caso de los pacientes que estén recibiendo en el agumarol o la warfarina lo primero que uno tiene que tener claro es de que los valores de INR pueden ser fluctuantes de que no porque tenga el paciente un INR adecuado va a estar sangrando pero sí ojo siempre que aumenta el riesgo de mayores complicaciones por ende qué vamos a hacer en este tipo de pacientes es que vamos a evaluar si el paciente tiene un INR elevado primero sobre 5 lo que vamos a hacer es aparte de suspender la warfarina vamos a monitorizar que no tenga algún sangrado para poder dejar una terapia que disminuya esta complicación después si el paciente tiene un INR prolongado y tiene sangrado vamos a tener que administrar vitamina K vitamina K endovenosa la cual logra la efectividad rápidamente al cabo de unas 4 o 6 horas a diferencia del plasma fresco bugelado que ya se demora alrededor de 12 horas en lograr su efectividad completa en el caso de la reversión esto es lo mismo lo que estábamos hablando dependiendo de los valores de INR si es que está consangrado o no está consangrado si está consangrado por lo general lo que se trata de hacer es suspender la terapia y evaluar en qué contexto está el paciente y si está con un INR prolongado y sangrado se inicia la administración de vitamina K endovenosa y plasma fresco bugelado esto también es más de lo mismo en el caso de los nuevos anticoagulantes como hablábamos el hidarixumab el anticuerpo monoclonal para el davigatran y el andexanet alfa va a ser el que se va a ocupar tanto para el apixaban el endoxaban el ribaroxaban como es también todos los anticuerpos monoclonales lo que se está ocupando es este factor de complejo concentrado de protrombina que nos va a permitir la inhibición de este sangrado y cada uno va a tener dependiendo del tipo de sangrado las cantidades de que deberíamos utilizar de los anticuerpos monoclonales o de este concentrado de protrombina entonces poblaciones especiales que ustedes siempre tienen que tener en consideraciones son los pacientes con cáncer los pacientes con cáncer siempre se debería preferir la heparina de bajo peso molecular en pacientes con falla renal deberíamos siempre utilizar los niveles de la vitamina K a pesar de la que la pixabal sigue siendo una opción los niveles de la vitamina K siguen siendo el gol estándar en pacientes que estén embarazadas se van a ocupar la heparina de bajo peso molecular y así sucesivamente por lo general siempre el gol estándar va a ser la heparina de bajo peso molecular o los anticuerpos los niveles de la vitamina K ¿Qué hacer en caso de la terapia asociada del taco con el antiegregante plaquetario? Bueno sabemos que la terapia en conjunto aumenta el riesgo de sangrado sabemos que por lo tanto las mayores complicaciones van a ser el sangrado intracranial y que lo que se trata de hacer es dejar la triterapia que va a ser la aspirina el propiedurel y el antiegregante oral por lo general si el paciente está con algún infarto y tiene un bajo riesgo de sangrado va a estar durante un año con una terapia de triple con estos tres fármacos y luego va a seguir solamente con el anticoagulante oral si el paciente tiene un riesgo intermedio va a estar un mes con la triterapia y luego va a pasar a recibir la piterapia para terminar solamente con el anticoagulante y si el paciente tiene un altísimo riesgo de sangrado se va a dejar solamente una piterapia con clopidodurel y anticoagulante por un año nada más ¿por qué? porque tiene un altísimo riesgo de sangrado pero todo eso va a ir determinado en forma secuencial y siempre se va a ir analizando por cada mes de terapia que esté recibiendo el paciente de los nuevos anticoagregantes plaquetarios recordemos que está el clopidodurel el ticagrelor y el cangrelor donde el beneficio está en el ticagrelor y el cangrelor que son fármacos activos directamente y que su efecto es irreversible no tiene una unión constante a la plaqueta a diferencia del clopidodurel o el plasugrel el clopidodurel recordemos que tiene la menor estasa de sangrado pero el plasugrel y el ticagrelor son los que son más eficaces como pasar del ticagrelor presubrel y así secuencialmente existen estos gráficos que dependiendo del contexto clínico que esté el paciente en una fase aguda o crónica el paso de un fármaco a otro y eso nos va a permitir lograr un cambio dependiendo de la disponibilidad que tenga cada uno del paciente y si el paciente se tiene que ir a alguna cirugía que es acá en el día cero con este viturí ¿qué hacer con la suspensión de los antiagregantes? en primer caso el plasugrel sería suspender siete días antes el clopidodurel cinco días antes y el ticagrelor tres días antes por los tiempos de vía media la heparina no es necesaria suspenderla antes se creía que también se tenía que suspender sin embargo todos los estudios publicados ya desde el 2017 han dado su beneficio de mantenerlo en la terapia y en caso de que el paciente tenga que ir a por un infarto y requiere una trombosis o por un accidente cerebrovascular va a depender de la patología si es un infarto o un ACV el algoritmo que se va a ocupar para reperfundir en caso de que no se le puede guiar hemodinamiento ¿por qué? porque en ese caso va a ocupar un fibrinolítico el fibrinolítico en esencial en el infarto va a ser el ticagrelor de plaza el cual su dosis se va a ajustar según el peso del paciente y se necesita en un bolo y que va a generar también un alto riesgo de sangrado dependiendo del contexto clínico que esté recibiendo el paciente en forma secuencial recordemos que los fibrinolíticos van a estar contraindicados en forma absoluta o relativa dependiendo del contexto que esté recibiendo el paciente por ejemplo si el paciente está con complicaciones absolutas cualquiera fuera de esta no vamos a poder ocupar el fibrinolítico mientras que si está con las complicaciones relativas se va a evaluar el riesgo beneficio antes de utilizar acá está el método de preparación de la alternativa plaza un polvo seco en el frasco ampolla que se disuelve y que luego de estar disuelto se retira del frasco ampolla y se administra un bolo endodonoso en el paciente este es el protocolo que tiene el MINSAL para la administración y que se pueda cumplir de forma segura para poder administrar el fármaco también si yo les recomiendo estas aplicaciones que son micromedios tanto drugs o interactions para que puedan tener una mayor utilidad y mayor rapidez de análisis de los fármacos que está recibiendo un paciente en el teléfono al poner ustedes estas claves que están entre paréntesis no les cobra por la aplicación y si quieren tener información más detallada también de micromex se pueden meter a la página que está con este usuario y contraseña también para calcular el NNR o ir ajustando distintas variables están estas aplicaciones metalpro o scalpel y go2d que les van a permitir hacer cálculos rápidos de la tasa de filtración de un paciente u otras que ustedes vayan a requerir tal como el chasbask el chasbler entre otras entonces como conclusiones de esta clase podemos decir que hay que ajustar y seleccionar las heparinas según el peso y la función pernal del paciente siempre suspender la dosis de la noche en el caso de la heparina de bajo peso normal regular en caso de una intervención suspender el clopio de arel cinco días antes de una intervención mientras que en el caso de la aspirina se puede continuar su terapia la warfarina y el aceno como era están recomendadas en todas las patologías trombóticas siempre uno debería iniciar un comprimido de aceno comarol o de warfarina en los dos primeros días y luego seguir con el escámono en el taco los no anticoagulantes orales no se deben utilizar en enfermedad renal crónica en embarazo y en pacientes con valvulopatía debido a que no existen todavía estudios concluyentes que puedan determinar su efectividad y para los no anticoagulantes orales los antídotos van a ser los anticoagulantes monoclonales y el complejo concentrado de protótipo bueno chicos muchas gracias por su atención ante cualquier duda acá está mi correo espero que haya quedado todo súper claro y esto fue un completo análisis con respecto al anticoagulante antíagregante prequetario y fibrino líticos muchas gracias